Bienvenido, Pablo. Buenas tardes, señor. ¿Qué tal, Paulino? ¿Cómo va? Buenas tardes. Un placer. Buen viernes. Aquí estamos. Muy bien, igualmente. Los viernes de partida doble. Partida doble, sí. El señor Pablo Ross. Sí, sí. Esta noche, 1 hora 21. ¿Qué tenés a las 9? Mirá, empezamos livianito. Un pase con Johnny Viale y Alfredo Casero. Que viene solo para el pase. Allí, un pase caliente de 15 minutos con Alfredo Casero. Y después tengo... ¿Se habrá amigado con la política? No sé, pero a qué quiere venir. Y viste que está previa a la marcha de mañana. Casero, me parece que se las trae. Va a tirar algo. Va a tirar algo. Tiene cosas para decir. Después va a estar Waldo Wolf. Va a estar Liliana Franco. Va a estar Claudio Saboya. Hablando de hoy lo que hizo Casanelo. La parte de la... Digamos, la batalla por la justicia. Por el poder judicial. Y la tengo a Pilar Rahola, que me va a estar esperando en la madrugada de Barcelona. Qué esfuerzo. Qué grande, Pilar. Muy bien. Tengo un programa muy lindo, como este. En un ratito viene Lacha, Gustavo Láser y ya está Manu Adorni. Bueno, la continuidad de Javi Lanari. Vamos a hablar con una productora agropecuaria de Cañada de Gómez, de Santa Fe. Como has hecho vos también. Porque, bueno, mañana... Esta mañana en radio hablé con Sebastián. El productor que después... La frase se reprodujo en todas partes, ¿no? La chicana... A Aníbal. A Aníbal. Que no le gustan los tractores porque no tienen baúl. ¿No? Mirá, mirá cómo está la gente del campo. Después Aníbal bajó un cambio, ¿no? Puso reversa. Sí, porque Aníbal hablaba de que ni lo sueñen. Y ahora dice, no vamos a hacer nada. Está muy bien, pidieron autorización. Sí, ese ni lo sueñen me pareció estemporáneo, de otro tiempo. Porque además gigantó la protesta, la marcha y la bronca. Me extraña en un viejo lobo que además se quemó con aquellos fuegos del 2008-2009, ¿viste? Lo que hiciste es justamente generar todavía mayor adhesión y mayor ganas de ir a la marcha. Exacto. Ahora, más que lo de Aníbal, me pareció muy sintomático lo de Gabriela Cerruti. Esta cosa entre soberbia e ignorante, pero digo ignorante de ignorar un fenómeno, no de ser una persona ignorante, de una actitud ignorante, de ignorar deliberadamente. Algo tienen, tienen epidérmicamente algo con el campo, con los sectores productivos, ¿viste? Saben, o que no van a poder conquistarlos, o que el lenguaje populista jamás va a poder penetrar allí, ¿no? Como el agua en los cultivos, en ese sector. Entonces, es descalificar. Sus razones no son buenas, son motivaciones políticas, ¿no? Sí, hacen una marcha por si acaso, por poco dijo, ¿no? Una marcha por si acaso. A ver, ¿se pusieron a escuchar? Porque además, un gobierno débil, errático, digamos, atacado por los propios, yo creo que mínimamente debería tener un reflejo de atención. Bueno, está bien, que marchen. Mirá, todas las cosas que se pueden decir. Muy bien, estamos en democracia, que cada sector se exprese. Nosotros tenemos nuestra propia mirada, pero escucharemos. En la medida en que escuchemos, podremos ver si hay algo para mejorar. Si hay algo para mejorar, simplemente con eso, vos generás una especie de marco lógico. No, no, marchan por las dudas, no está claro, es una marcha política, no tienen argumentos. ¿No tienen argumentos? El campo no tiene derecho. Mirá, el campo, o todos los sectores, porque no es el campo, los tractores son un emblema. Es la Argentina productiva. Vos conocés, tanto como yo, como Javi, como Manu, hace rato que la Argentina, y creo que fue el volcán que se puso en ebullición, en erupción en 2008-2009, mucha de la Argentina urbana se enteró que el campo, ni son los oligarcas, ni son dos o tres tipos que son dueños, los terratenientes, son miles y miles y miles de personas cooperativas, gente que vive de la cadena productiva, agroindustrial, el comercio, que dependen de un sistema que paga impuestos. Entonces, no es solo las retenciones a la soja. El campo hoy toma la bandera de la cuestión impositiva general de la Argentina. Entonces, ya con esa bandera, o repartir constituciones, acá Javi trajo, esto es lo que van a repartir mañana, 10.000 ejemplares, o sea, el manual para ser ciudadano, como me decía Sebastián hoy, o sea, ¿eso no es válido para la vocera? ¿Eso no es válido para el gobierno? ¿Qué de subversivo, qué de político dañino tiene esto, que repartan constituciones? ¿O tienen alergia a la constitución nacional en el gobierno? Perdóname, Paulino, ya que vengo envalado, ¿la podemos escuchar y te escucho hoy? A la descalzada Cerruti, que siempre dijo que iba a hablar los jueves. Descalzada. Y hoy habló un viernes. Dale. Porque acá no hubo subversivo de retenciones a los productores. Entonces, la verdad es que están marchando por las dudas. Están marchando por las dudas contra un proyecto que no conocen o que imaginan que puede suceder, con lo cual no tenemos ninguna duda de que se trata de una marcha absolutamente política y que tiene que ver con otros intereses que defender los legítimos derechos y defensas que tienen que hacer los productores de las cuestiones del campo. La verdad es que no entendemos, no están muy claras cuáles son, digo, son casi consignas políticas. No hay ninguna, si efectivamente es contra las subarretenciones, que no existe. O sea, no hay subarretenciones, no hay proyectos de subarretenciones, con lo cual no está muy claro por qué o para qué están marchando. Y sobre el ministro Fernández no hago... No soy comentarista de declaraciones, menos del ministro Fernández, que por sí solo es muy bueno declarando. No está muy claro por qué marchan. ¿Y todos los que marchan, tienen claro por qué marchan? Esa es la causa de que ellos tienen que tener claro por qué marchan. Bueno, es una incomprensión deliberada. Sí, y penosa y perturbadora, por cierto. La centralidad política que ha perdido el presidente es perturbadora. Miquetti, perdón, Cerruti no logra crear el salvoconducto que en algún momento pensó el propio presidente que podía ayudarlo. En un área donde el presidente se jacta de ser bueno, que es la comunicación, por eso improvisa y tanto. Por eso resucita Vaca Muerta, que está más viva que nunca. Como dijo ayer. Sí. Too much. Sí. Querido Paulino. Disfrute, sea feliz. Igualmente. Igualmente. Buen fin de semana. Lo mismo digo. Hasta el lunes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!